Música Un saludo para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día 3 de mayo que nosotros en nuestra región celebramos la exaltación de la Santa Cruz, esa cruz que es símbolo de vida, de victoria y de gloria para cada uno de nosotros. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está tomado de San Juan, capítulo 3, versículo del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día nosotros celebramos la exaltación de la Santa Cruz, la cruz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, presentada así como nos dice Jesús, como un símbolo de salud, de vida, de salvación. Con Moisés, dice, levantó la serpiente, así va a ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que vuelva a la mirada a Jesús alcance vida eterna. La cruz es vida, es símbolo de vida. Y ya la gente en este tiempo que pone la cruz, esa cruz que reverdece y que se le ponen frutos, que se adorna, significa exactamente eso. La vida que Dios nos da, porque en esa cruz fue vencida el mal, el pecado y la muerte para siempre. Y nosotros alcanzamos esa vida divina, esa vida de Dios, que nos ha otorgado a través de la cruz. Que interesante, la cruz, un símbolo que para nosotros es la señal de todo cristiano. Para algunos, como dice San Pablo, puede ser una necedad o un escándalo, pero para nosotros es vida, es salvación. Porque en esa cruz colgó la salvación del mundo, el fruto bendito que fue nuestro Señor Jesucristo, venciendo todo mal de este mundo. Abracemos la cruz, hermanos y hermanas, para que esa cruz nos dé vida y tengamos también una muerte gloriosa, como la de nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz, nos ha dado vida y vida en abundancia. Gracias. 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 Gracias.